...durante esta media hora con lo más relevante de nuestras regiones, en su informativo les tenemos la noticia al día. Iberoamérica al día, el noticiero que conecta toda la riqueza y la diversidad cultural iberoamericana. ...y un proceso muy fructífero. Sin embargo, hay registros de tres personas más fallecidas. Porque se nos ha sumado otro problema que apareció, la creciente tendencia a la desigualdad de las economías. ...el remate de Franco Jaras de la mala decisión por parte del arquero argentino, Nahuel Guzmán le deja la pelota... Iberoamérica al día, de lunes a viernes a las 20 horas. ...por Señal 1.